Me ha llegado muy bien este reconocimiento de padre. ¿Sabe por qué? Porque siento que ha sido algo que la vida me ha costado asumir. Cuando llegué a Bolivia me llamaban padre. Y uno estaba acostumbrado a este término, que en mi tierra me llamaban Don Tito. Y aquí me llamaban Padre Tito. Me sentía, quizás por ser joven, y me sentía fuera de lugar en esta figura. Pero cuando empecé a crecer con la gente, y sobre todo cuando me tocó dejar mi parroquia, donde ejercí primera autoridad, primer servicio paterno, ahí sí sentí que el corazón me se rompía. Y comprendí que era algo de una paternidad especial que el Señor me había dado. Y reconocemos, ¿no?, que esta fuente verdadera de paternidad viene de lo alto. Es el Señor que nos da esta paternidad. Es Dios que nos hace padres y nos da su paternidad, la más alta, la que está al origen de toda cosa, de toda creación, de la pareja, y está al origen de la vida de cualquier hogar. Termino agradeciendo a todos los cochabambinos que me han siempre manifestado un afecto filial y me han hecho sentir que yo vivo por ellos. Y doy gracias de veras de haber vivido este ministerio en Cochabamba y de continuar a vivir con afecto en la relación con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.